Entramos a los cuentos picantes, ¿quieren? ¡Sí! ¡No puede faltar! ¡Ah, no! Después, para el último, para que en la radio no lo pongan. ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Alguna vez! ¡Alguna vez! Seguro le pasó al metido la pata. ¡Qué cosa fiera! ¡Metti la pata! ¡Que no! ¡Eh! ¡No! ¡Eto embarazo una amiga! ¡Sí! ¿Vos sabes de qué? Venían dos changos. Abrazado, venían conversando los changos. Y de frente venía un viejo muy fiero. Y este, uno de los changos, ahí dice, che, dice, mira ese viejo fiero que viene ahí. La cara parece, perro buldo. Y el otro dice Chavo, ese es mi papá Che, no, ya, ¿cómo poné? ¿Cómo componé? Le dice Che, son caros esos perros, ¿no?